El elefante El elefante Y así las dos no podían Y se subió un cocodrilo Vino un cocorre Vino un tigre Y se subió encima del oso Pero cada vez tampoco Vino un cocorre El cocodrilo Al cocodrilo no podía llegar Así le apigó un ratón Y le di un besito Muy bien, ¿y esto qué es? Nuestro cuento favorito. Nosotros lo hemos dibujado y lo hemos escrito. Y se lo hicimos a los niños. Que lean este cuento porque es precioso. Porque nos gusta mucho. ¡Gracias!